Cuaresma es esperanza, vívela con Televida. Bienvenidos a este panel sin precedentes, donde analizaremos el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2021. Hoy nos acompañarán personalidades del ámbito eclesial y de la sociedad. Estarán con nosotros, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El director de Televida, Vida FM y Radio ABC, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. El periodista director del periódico El Día y diácono José Monegro. Esto será un aporte interesante al pueblo dominicano, que nadie se puede perder. Y en una transmisión simultánea, a través de Radio ABC, Vida FM y Televida, el canal católico de la familia. Y a través de todas nuestras plataformas digitales, nos pueden seguir como Arroba Televida. Iniciemos juntos la Cuaresma en grande, analizando el mensaje del Papa para todos nosotros en un panel sin precedentes. Porque este año la Cuaresma es esperanza, vívela con Televida. Ya inicia un tiempo especial de reflexión, la Cuaresma. Pero todos los que nos ven y escuchan, ¿saben por qué y cómo se celebran estos 40 días? Veamos. La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, donde recordamos nuestra mortalidad y necesidad de arrepentimiento por nuestras faltas. Es un periodo de 40 días de preparación a la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El inicio de la práctica cuaresmal surge en el siglo IV después de Cristo, como la imitación del ayuno de Cristo Jesús durante 40 días en el desierto. Cuaresma es esperanza, vívela con Televida. Y justamente sobre la Cuaresma queremos conversar. Y el Papa nos ha dado un mensaje contundente, que como dijimos al principio, analizaremos con nuestros panelistas que ya están con nosotros. Recibamos a su excelencia reverendísima, Monseñor José Amable Durantineo, al reverendo padre Kennedy Rodríguez y al periodista José Monegro. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo están? Saludos, saludos. Padre Kennedy, es un privilegio, una gracia, reverendo, también reverendo padre Diácono Monegro. Qué alegría compartir con ustedes este momento. De verdad que para nosotros es un gran placer compartir con el pueblo de Dios y compartir con ustedes, padre. Y Monseñor. Claro que sí, claro que sí, sobre todo compartir con esas teleaudiencias que nos sintonizan, que están ahí siempre, pendientes de todo el contenido de Televida. Bueno, sin duda está a ser una noche muy especial. De inmediato escuchemos qué nos dice el Papa en su mensaje de Cuaresma 2021, titulado, Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. En su primera parte, Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua, renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión, la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna y el diálogo filial con el Padre. La oración nos permite encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y qué oportuno este mensaje del Santo Padre justamente en este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Un tiempo para renovar nuestra fe, un tiempo para renovar nuestra esperanza. Qué bueno poder compartir con todas las personas que nos ven y que nos escuchan este mensaje y poder reflexionar junto a ellos. Compartí un mensaje que nos emite el Papa Francisco. Y es interesante que en los momentos que está viviendo la humanidad, este mensaje esté sustentado en la esperanza. El término esperanza, en estos momentos donde hay mucha gente que pudiera sentirse hasta tribulado y hasta cuestionarse y cuestionar a Dios incluso. El que en este mensaje estemos utilizando el término esperanza. Y viene conjuntamente con fe, esperanza y caridad, Monseñor, Padre. En este tiempo de cuaresma y de pandemia. Fe, esperanza, caridad. Realmente es un acierto del Santo Padre estructurar este mensaje en estas tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Como tú dices, Monegro, las tres cosas las necesitamos en este tiempo. La fe. Debemos tener fe en Dios de que esto lo vamos a superar. Con la ayuda de Dios, con el esfuerzo nuestro, poniendo la esperanza en Él también, en un Dios que no defrauda. Poniendo también la esperanza en que el hombre es capaz también de ir transformando la historia, de ir creando nuevas realidades para bien. Y también, por supuesto, el cuidado de todos, la práctica de la caridad. Algo también muy importante que dentro de estas virtudes teologales, que son muy conocidas en la iglesia. Hay que decir que estas virtudes teologales se han trabajado mucho y se trabajan fe, esperanza y caridad. Pero el Santo Padre le ha dado un punto mucho más relevante. Cuando dice una renovación, renovar, hay que volver otra vez, haber otra vez esa esperanza. Porque ante una sociedad hoy que está media cabizbaja, una sociedad triste, la situación que está sucediendo hoy en República Dominicana y en el mundo entero, nacional e internacional, hay que volver a renovar esa esperanza. Entonces, algo que me llamó mucho la atención del mensaje del Papa Francisco con motivo de la cuaresma es lo aterrizado que es el mensaje. Y además, nos lo contextualiza y nos lo pone en lo que realmente es importante. Muchas veces nosotros en la cuaresma nos quedamos en las formas y no en el fondo. Por ejemplo, para muchos de nosotros en cuaresma no se come carne los viernes. Ese es el sentido de la cuaresma. Cuando, y nos aterriza y dice, bueno, la cuaresma, el ayuno, la oración y la caridad. Y nos explica cada uno de esos, que es realmente el sentido de la cuaresma. O sea, el no comer carne los viernes es importante porque es un símbolo. Es un símbolo. Pero lo realmente importante es ayuno, lo que representa el ayuno, la oración, ese contacto con Dios y la caridad. Padre Monseñor, ese aterrizamiento que hace en el mensaje del Papa Francisco de estos tres conceptos. Por eso dice que, o sea, vivir la fe en el tiempo de cuaresma es sobre todo acoger la verdad. ¿Pero qué verdad? No es una verdad simplemente científica, no es una verdad filosófica. No, es acoger la palabra. La palabra, por eso dice él que se trata de reflexionar no solo con el intelecto, sino con el corazón. Con el corazón. Por eso también María es como la gran discípula, la gran maestra, la que nos ayuda a acoger esa palabra, esa verdad de salvación desde el corazón. Desde el corazón. Y el ayuno entra también dentro de esta dinámica de la fe. Vemos como él va también integrando en cada uno de estos espacios de la fe, la esperanza y la caridad, también los medios para vivir la cuaresma. El ayuno, dice él, es el medio que tenemos primeramente para agradecer los dones de Dios. Cuando yo ayuno, de una u otra manera me hago consciente de que las cosas materiales, el alimento, la creación entera, las recibo como don de Dios. Por tanto, es una alabanza a Dios también. Y por otra parte, el ayuno es aceptar libremente la pobreza, dice él. Libremente. Es decir, me hago solidario también con el pobre, experimento lo que experimente el pobre, para luego también compartir lo que tengo con el pobre. Pero sobre todo en estas prácticas cuaresmales de la oración, el ayuno, la limosna, hay que verla también que cada año van renovándose. Y yo tengo que decir que la cuaresma cada año tiene su importancia, porque cada año el Señor da gracias nuevas, cada año el Señor renueva con nosotros. No es lo mismo una cuaresma que otra, no es lo mismo una actividad que otra. Cada vez el Señor se renueva a sí mismo. El Señor todo lo hace nuevo. Y cuando hablan de fe, de esa fe, pero esa fe también manifestada en ese ayuno también. Cuando habla de oración, de limosna, de ayuno, esa oración en este tiempo tiene que ser intensificada, porque normalmente nosotros oramos, normalmente nosotros estamos participando de la liturgia, de las actividades. Pero una vez que entra la cuaresma, hay que intensificar, redoblar esa fe, como lo hacen tantos movimientos, tanto carisma, que en este tiempo presenta aún más espacio de oración. Pero también esa caridad, el Papa lo expresa en su documento también, porque no es una caridad simplemente que se quede en dar una limosna a una persona que está en la calle, sino que va mucho más allá, una caridad que sale del corazón para que pueda ayudar a los demás. Y ese ayuno, que es tan importante para que uno vea la precariedad, porque cuando uno ayuna, realmente comienza a haber estrellitas después. Y es importante ver que el ayuno es la fragilidad humana. A veces hay personas que se creen súper hombres o súper mujeres. No, no, no. Somos criaturas. No te puedes confundir con el Creador. Bueno, una de las cosas que me llama la atención, y lo decía al principio, lo aterrizado del Papa Francisco con este mensaje, ¿cómo contextualiza? Por ejemplo, limosna. A veces uno piensa que el concepto de limosna lo confunde con el asistencialismo. Y mire como el Papa Francisco dice que la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido. O sea, la limosna lo ve desde la solidaridad, desde el punto de vista de acompañar a una persona que necesita, muchas veces desde nuestras precariedades, ese acompañamiento. ¿Cómo el Papa nos aterriza este concepto? Nos aterriza, por ejemplo, el concepto del ayuno como el desprendimiento de lo material. O sea, ese sacrificio. Porque a veces confundimos la cuarema no es un tiempo de sufrimiento. Es un tiempo de sacrificio. Son dos conceptos diferentes. Entonces, dice, el ayuno vivido con la experiencia en privación, para quienes la viven con sencillez del corazón. Dice que eso lleva a descubrir de nuevo el don de Dios. Entonces, yo recuerdo que he conversado mucho con ustedes dos, con un señor amable, con el Padre Kennedy, de cómo el cristiano que se desvincula de eso, pues tiene que revisar su cristianismo. La oración también reaviva nuestra esperanza. El hombre que ora, la mujer que ora, se le enardece el corazón. Se le llena el corazón y la mente de ilusiones. Se iluminan las metas, los propósitos. Por eso, lo importante de orar, porque la oración reaviva la esperanza. Reaviva la fe, reaviva la esperanza. Una fe que actúa por la caridad. Y como nos dice también el Papa en este mensaje, lo importante del compartir. Ayuno no solamente para reconocer el don de Dios, sino también para compartir. Y pone ahí el texto de Elías con la viudita de Zarepta, que le quedaba solamente un poquitito de aceite y un poquito de pan. Y sin embargo, fue capaz de compartirlo. Y no se acabó eso poco que había, sino que se multiplicó. No se acabó. Lo mismo también, los panes y los peces en las manos del Señor. Parecía poco, pero se multiplica y todos comen y hasta sobran. Así es Dios, porque Dios es el Padre de todos. Es el Dios de lo imposible. Bueno, Isaura, vamos a continuar. Hola, Isaura. Claro que sí. Y tres elementos importantes que ustedes tienen que guardar para esta cuaresma que acaba de señalar el monseñor y que también el Papa Francisco en esta primera parte lo ha hecho. Oración, ayuno y limosna. Vamos a una pausa y cuando regresemos, seguimos en esta programación especial que usted no se puede perder a través de Televida, el canal católico de la familia. Y en transmisión simultánea a través de Radio ABC y Vida FM. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial donde estamos analizando este mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma 2021. Llegamos a la segunda parte donde vamos a ver este siguiente texto. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. En este tiempo de cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino, exigente pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. El ayuno dividido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. La cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios Salvador. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. Bueno, continuamos analizando este segundo bloque, acoger la verdad y ser testigos. Nos llama el Santo Padre. El Papa hacía como una introducción general para los tres bloques en que está estructurado el mensaje, fe, esperanza y caridad. Por eso ahora estamos en la fe. En el siguiente bloque estaremos en la esperanza y posteriormente en el tema de la caridad. Y justamente la fe, porque cuaresma es un tiempo que nos pre... es un tiempo, dice, de creer. De creer porque, ¿qué es la cuaresma? La cuaresma nos va preparando para... Bueno, nosotros conocemos la Semana Santa, donde viene la pasión, muerte de Jesucristo, pero lo más importante es la parte final. Nos preparamos para la resurrección y hay que creer eso. Entonces, este mensaje que está estructurado en ese sentido, fe, esperanza y caridad, nos hablaba el Papa con una introducción, donde nos hacía tres elementos, el ayuno, la oración y la limosna, dentro de esa introducción general, ahora nos habla de la fe. Monseñor, ese concepto de fe frente a la verdad. La fe es ante todo la adhesión a una persona, ante todo es eso, pero es también indisoluble y esencialmente la acogida de la verdad, de la verdad. ¿Y cuál verdad? Es la verdad salvífica. Es que nos llega a través de la palabra. Por eso decir palabra y decir verdad es la misma cosa. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Él es la persona a la cual nos adherimos, ¿verdad? Con asentimiento desde el corazón, pero también acogemos su palabra, acogemos el Evangelio. Yo no puedo decir que yo creo en Jesucristo, si yo no acojo el Evangelio, si yo no acojo la palabra, si yo no acepto el mensaje de salvación que Él me ha venido a traerme. Y aquí está otro detalle importante, y es que la fe no es sectaria, por eso no es una construcción del cerebro humano, no, es una verdad de Dios, una verdad de Dios, una verdad revelada, que como decía, es para todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la cultura, de todas las condiciones sociales, es para todos, y es una verdad que se medita, que se reflexiona, que se acoge, que se proclama desde el corazón. Claro está, y aquí la verdad no es algo simplemente del intelecto, sino que va mucho más allá a nivel espiritual. ¿Cuál es la verdad? Como lo ha dicho Monseñor, la verdad es Cristo, yo soy la verdad, Él es la verdad. Y qué bueno también cuando hombres y mujeres que somos, siempre actuamos con la verdad, y la verdad está en nosotros, y la verdad es también fuente de confianza, e incluso de crecimiento, de desarrollo, de progreso en el ser humano. Qué bueno cuando esa fe es verdad, y también cuando la verdad está llena de fe. Y qué bueno cuando dice el mismo documento, que también abajo dice, en el sentido de creer, la cuaresma es tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida, y permitirle poner su morada en nosotros. Ciertamente la verdad está en nosotros, ya decían los santos padres, que en todo hombre, está la semilla del verbo, porque en todo hombre está la conciencia, que es como el sagrario en el que habita Dios. Y por eso está inscrito en el corazón de cada hombre, la ley de Dios, lo que es justo y lo que no es justo. Y la conciencia reclama eso. Y dice la misma palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y el Señor dice, no busquen el reino de Dios fuera de ustedes, está dentro de ustedes. Y el reino de Dios es Jesucristo. Él es la palabra. Monseñor, amable Padre Kennedy, me llamó mucho la atención cuando le dio un mensaje, que dice, esta verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores, sino como que es una verdad que brota, de esa conexión con Dios. Y muchas veces la gente que hemos pasado por las universidades, que hemos hecho maestría, nos creemos dueños de la verdad. Y vemos como Jesucristo la verdad lo compartió con gente sencilla, porque la verdad, y yo creo que ustedes como sacerdotes, el monseñor amable Padre Kennedy, han tenido compartido con mucha gente humilde, sencilla, que la verdad de Jesucristo se ve reflejada en ellos. Y de una manera especialísima. Esa gente son grandes teólogos. Ya nos decía el Padre Fausto, el rector del seminario, hoy Monseñor Fausto, el obispo de San Francisco de Macorís, nos hablaba de la fe del carbonero, justamente refiriéndose a esta gente sencilla, que tiene esta sabiduría, que a lo mejor no sabe escribir, no sabe interpretar un texto, pero tiene la sabiduría de Dios, tiene la verdad de Dios en su corazón. Porque Dios no es sectario, Dios es un Dios de todo. Los gnósticos piensan que se van a salvar desde su conocimiento, desde su sabiduría. Nosotros sabemos que la salvación es gracia de Dios, el don de Dios, es iluminación de su espíritu. Y eso es lo más importante, volviendo a esa fe sencilla, esa fe que acoge, esa fe que confía, que no pone en duda, esa fe que realmente da un paso y se llena de Dios y confía en Dios y en su providencia. Eso es lo bueno cuando en esa sencillez hay esa confianza a la verdad que es Cristo. Bueno, Padre Kennedy, Monseñor, la verdad que este concepto que tenemos de fe en este segundo bloque ya de detalles del Papa Francisco refresca bastante ese concepto. ¿Isaura? Bueno, claro que sí. Estamos llamados a poner esa fe por obra, siendo testigos de la verdad. Vamos a una pausa y cuando retornemos, pues vamos a continuar con la tercera parte de esta carta del Santo Padre para esta Cuaresma 2021. Quédese en sintonía y recuerde que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en arroba televida, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Cuaresma es esperanza. Titana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando él le dice que podría ofrecerle un agua viva. Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice y al tercer día resucitará. En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto, es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, dispuesto siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. Sin duda, Él es el agua viva y aquel que bebe no tiene sed jamás. Y qué bueno renovar nuestra esperanza en este tiempo con esta agua viva. Es extraño hablar de esperanza en la cuaresma porque probablemente nosotros en la cuaresma nos preparamos para la Semana Santa y en Semana Santa corremos el riesgo de quedarnos en el viernes de la muerte, en el muerte de la pasión, en el viernes del Vía Cruces, pero que resulta que la Semana Santa no termina ahí. la Semana Santa termina y justamente ese momento duro, Cristo muere y es un que mayor sacrificio y por eso decíamos la cuaresma y el tiempo de sacrificio. Cristo se sacrifica y muere. Recuerden que Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, ese hombre muere por nosotros. Un gran sacrificio pero no termina ahí. el momento culmen es la resurrección y por eso nosotros la Semana Santa y la cuaresma nos prepara hablamos de esperanza porque es hacia la resurrección que es el inicio de todo. Entonces por eso es tan interesante que en este contexto el Papa Francisco nos habla de esperanza. Monseñor Amable Durán, Monseñor Padre Kennedy, ¿cómo con la feligresía, como el pueblo de Dios empezar a ver la cuaresma como un tiempo de esperanza como nos lo plantea aquí el Papa Francisco? La palabra de Dios siempre nos ilumina y a mí me llama la atención también que el Papa habla de la realidad de la fe como camino. Es un camino y la cuaresma es eso, es un camino hacia la Pascua, hacia la Pascua. Pero en la Pascua es donde se da esa efusión del Espíritu, es donde recibimos esa agua viva. Y él mismo ha dicho, ¿verdad? ¿De qué esperanza se trata, verdad? Se trata de un amor incondicional, de un amor eterno. El que es consciente de este amor de Dios, aunque pase por quebradas oscuras, aunque pase por crisis, aunque pase por situaciones de COVID, se sabe amado eternamente por Dios, eternamente por Dios, por un Dios que dice, yo te amo por encima del pecado, por encima de tu situación, por encima de lo que sea. Ese es el misterio que se nos revela en la Pascua, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, esta esperanza manifestada sobre todo en los fieles, la gente sencilla, la gente de la parroquia, la comunidad, el carisma, el movimiento, los apóstoles, el apostolado, se puede ver, primero que la gente ve las cosas siempre a corto plazo, cuando, como la samaritana que al principio ve, le dice el maestro que le dé de beber y ella simplemente que comprende que es sin el agua, pues está el pozo, está el recipiente para sacar el agua y no se va mucho más allá. El maestro le dice lo que le va a dar de beber de un agua espiritual y ella está viendo aquí el contexto cerca y no se va allá a lo profundo, a lo lejos. Asimismo, también, este tiempo de cuaresma, la gente vive su tiempo de sacrificio, de oración, pero lo más importante de todo esto es que la cuaresma nos prepara para la resurrección. Lo importante no es la cuaresma ni los 40 días, lo importante es la resurrección, ahora estar preparado interiormente. A mí me encanta el profeta Joel cuando él dice que todas las situaciones de calamidad que está pasando el pueblo es causa incluso del pecado y dice no se puede teorizar mucho, no se puede realmente conformar con ritos exteriores, sino que hay que hacer las cosas de corazón, entrar en lo interior y yo también diría lo mismo a toda la comunidad cristiana, la comunidad católica que no nos quedemos simplemente en ritos y en cosas sino que hay que profundizar porque decía mi abuelo que mi abuela que el horno no está para galletitas. Entonces fíjense cómo está este tiempo que no es cuestión de aparentar no es cuestión de quedar bien no, no es cuestión de acercarnos a Dios y precisamente esta cuaresma viene para acercarnos a Dios. Justamente porque este término esperanza y en esta cuaresma estamos hablando de un tiempo muy especial no es cualquier año estamos hablando del año en el que el mundo se detuvo por el COVID donde de repente pensamos que todo se acabó y ahora nos habla el Papa de la esperanza en este contexto nosotros como cristianos Monseñor Amable Padre Kennedy en este contexto especial cómo proyectar cómo vivir ese mensaje de esperanza dice el Papa que Dios hace nueva todas las cosas entonces aún en medio de esta crisis tenemos la esperanza de que algo bueno está surgiendo que algo nuevo se está operando y por eso también nos llama el Papa que en la práctica cuidemos nuestras palabras que nuestras palabras no sean de insultos no sean de tristeza no sean de pesimismo sino más bien que sean de consuelo de estímulo de esperanza no de chisme no de división sino que en la práctica mis palabras para mi hermano sean palabras de elogio palabras de optimismo palabras de consuelo palabras que levanten el ánimo de la persona yo me iría por la misma línea que Monseñor Amable cómo llevar esperanza a la comunidad ya el Santo Padre lo dice en su documento cuando dice que hay que llevar palabras realmente palabras no que humillen ni que entristezcan sino palabras como dice Monseñor que le den ánimo que conforten que palabras que ayuden a ir cada día más subiendo en el sentido de lo positivo porque y precisamente en las familias tiene que haber alguna persona alguno ya sea el papá la mamá que pueda siempre mantener la familia en ánimo y con una con palabras de esperanza esto va a terminar esta pandemia como va a terminar de por sí ánimo que la pandemia está finalizando no pues simplemente un momento de prueba pero superaremos esta prueba y una vez que esto pase entonces vamos a valorar más la vida vamos a valorar más la familia el hogar vamos a valorarlo todo incluso la iglesia cuando ahora que no podemos ir por un una causa u otra entonces tenemos que darnos palabras de esperanza de ánimo de valentía de coraje de parecía de entusiasmo y a veces quien tiene que hablar en el hogar o en la institución o en el organismo cuando no habla entonces queda un vacío y es importante que el que tiene que hablar que hable por favor dice a un Pablo una frase muy dura que no la voy a decir él dice perros mudos pero yo no la voy a decir aquí el papa que es un ecologista así un ecologista no deja pasar el momento de cuaresma para hablarnos de de la ecología por ejemplo dice el tiempo de cuaresma está hecho para esperar para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios que sigue cuidando de su creación y cita a laudato sí que es la ecología en este mensaje en este mensaje de cuaresma y de esperanza muchos también podrán decir nosotros los seres humanos somos parte de la creación de Dios y como nos manda este COVID y mira que con la misma inteligencia humana Dios cuida de su creación que hace le da la inteligencia para crear la vacuna la vacuna nosotros como iglesia en esa estos momentos que estamos viviendo por el COVID pero mira tenemos ahí la esperanza de la vacuna cómo vivir eso cuál es la responsabilidad de nosotros los cristianos frente a esta situación yo creo que la creación misma también ha tomado un descanso a pesar de la crisis y de las incomodidades que nos ha creado el COVID pero se ha echado menos humus al espacio hay menos contaminación hay menos esta agitación que llevábamos también yo creo que también a pesar de todo el COVID también ha tenido cosas importantes ha tenido elementos importantes la misma creación ha experimentado como sea un descanso un descanso y nos lleva también a una reflexión de que debemos cuidar este mundo como la casa común como la casa de todos y que como obra de Dios nosotros también como testigos del amor de Dios de la verdad de Dios de la esperanza de Dios estamos llamados también a cuidar de esta casa común que es la creación claro que si esta casa común la naturaleza es que dentro de este contexto de esperanza no podemos sacar la naturaleza Dios que lo ha creado todo todo cuanto existe los mares los océanos el firmamento las estrellas todo Dios lo ha hecho para el ser humano el ser humano es la obra privilegiada del Señor entonces cuando hablamos de esperanza automáticamente hablamos de toda esa creación en armonía y esa creación que va en armonía con quien con su creador lástima que muchas veces nosotros como dice el mismo Papa en la encíclica abusamos de la naturaleza y tenemos que vivir en armonía con ella tenemos que vivir y disfrutar de todo lo que el Señor nos concede a través de la naturaleza y con esa esperanza de que cada día la naturaleza nos va a dar eso que realmente necesitamos a través de la la distinta la diferente naturaleza misma volvamos a recordar lo que nos dice el Papa en su mensaje lo de la oración como el momento que enardece nuestro corazón que lo llena de ilusión de esperanza de ese descanso en Dios la oración y este tiempo de cuaresma es un tiempo muy propicio para eso ahí nace y renace nuestra fe y nuestra esperanza bueno pues la querida Isaura yo tengo la esperanza de escuchar a Isaura y tengo la esperanza también de compartir y replicar a todos los que nos escuchan que el Papa nos está dejando un compromiso a todos nos está dejando una encomienda de convertirnos nosotros en portadores de esperanza que nosotros sepamos para nuestros queridos hermanos ser esos mensajeros de vida esos mensajeros de esperanza en los tiempos que estamos viviendo sigue con nosotros a través de todas las plataformas digitales estamos conectados en YouTube y si estás por esa vía déjanos tu mensajito también si tienes alguna preguntita o si quieres hacer algún aporte a través de YouTube arroba televida ahí estamos contigo vamos una pausa y regresamos ya para la última parte de este mensaje del Papa Francisco 2021 Cuaresma es esperanza vívela con Televida y llegamos a esta cuarta parte donde vamos a analizar ya la última partecita de esta carta de su santidad del Papa Francisco titulada la caridad vivida tras las huellas de Cristo mostrando atención y compasión por cada persona es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza la caridad vivida tras las huellas de Cristo mostrando atención y compasión por cada persona es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19 en un contexto tan incierto sobre el futuro recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo no temas que te he redimido ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad respetados en su estilo propio y en su cultura y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad queridos hermanos y hermanas cada etapa de la vida es un tiempo para creer esperar y amar este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo la esperanza animada por el soplo del espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del padre que María madre del salvador fiel al pie de la cruz y en el corazón de la iglesia nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual la caridad vivida tras las huellas de Cristo mostrando atención y compasión por cada persona es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza me fascina esta parte del mensaje porque de arrancada establece una diferencia entre lo que es caridad y es asistencialismo o lo que es clientelismo porque dice la caridad se alegra de ver que el otro crece y justamente como cristiano nuestro rol lo tenemos mucho en lo que es la pastoral social es acompañar al otro en su crecimiento y que tenga las oportunidades para poder tener ese crecimiento por eso me gusta tanto esta parte como de arrancada dice la caridad se alegra al ver que el otro crece hay que decir que la caridad es uno de los temas del Papa Francisco que le apasionan y realmente cada vez que habla de la caridad habla con el corazón en la mano un corazón de ternura porque son tantas las personas son tanto los países las clases muchas veces sociales que necesitan de esta caridad y eso tiene que estar en todos los niveles la caridad entre una misma familia la caridad también entre un país la caridad en las instituciones la caridad en el sector entonces uno de los temas que al Papa lo ve cercano y que también con frecuencia hace alusión a ella para que el ser humano pueda realmente compartir lo que tiene y vivir como hermano fratelli tutti así se titula su documento la encíclica y así precisamente lo que quiere el Papa hacer de toda la humanidad hermanos todos amar es una voluntad de promoción de crecimiento tú amas al otro cuando tú lo ayudas a crecer por eso el esposo debe ayudar a que la mujer sea cada día más mujer más esposa y la esposa debe ayudar a que el esposo sea cada día más hombre más esposo lo mismo también ayudar a los hijos a crecer en estatura en gracia humanamente los valores cristianos eso es amar eso es amar y el Papa usa dos expresiones también en este título dice atención y compasión a veces hacemos obras de caridad pero prestamos la atención a esa persona como hija de Dios como mi hermano yo lo siento así no es lo mismo dar una limosna como para quitarme a el otro de encima que yo mirarle a los ojos y decirle con este gesto tú eres mi hermano tú eres un hijo de Dios tú tienes una dignidad que es preciso respetar y valorar y justamente hemos dicho desde el principio que el Papa aterriza este mensaje no se queda en lo etéreo en lo aéreo y plantea en esta última parte que vivir la cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento de abandono a causa del COVID-19 no necesariamente por tener el virus o por haber tenido el virus sino recuerden que esta crisis sanitaria ha generado una crisis económica mucha gente está teniendo dificultades hasta para tener con qué comer entonces aquí viene el acompañamiento que no es clientelismo no es asistencialismo porque es un acompañamiento para que sobrellevemos entre todos la crisis entonces aquí el concepto de caridad padre Kennedy monseñor amable como que se me asemeja mucho a la solidaridad así es o sea amar es ser solidario tú no realmente no vives el amor se quedaría en un mero sentimiento si no se hace concreto a través de gestos particulares de caridad particulares de caridad por eso también el Papa nos ha llamado a cuidar los unos de los otros cuidar del que está a mi lado cuidar del enfermo cuidar del que ha sido puesto podríamos decir del que se me ha encomendado el cuidado del otro en todas las dimensiones dimensión humana dimensión espiritual dimensión también podríamos decir en nuestro caso también pastoral cuidado del otro la caridad el santo padre la presenta ahí con esa cercanía ya la misma cercanía la hemos visto en el mensaje mundial de la jornada de los enfermos el santo padre decía que había que estar cerca de aquellos que padecen alguna enfermedad algún sufrimiento pero no decía simplemente cerca físicamente cerca en la oración cerca también en la preocupación preguntando por ellos como su estado de salud cerca como familia de manera que esa cercanía en la caridad también que no ser indiferente ante el sufrimiento humano el santo padre resalta mucho eso y que nosotros podamos realizar ese gesto de la caridad en cualquier ambiente a veces no hay que no hay que ser una persona adinerada para poder hacer una obra de caridad lo sencillo lo humilde también hacen sus obras de caridad me viene a la mente la viuda que tenía una pequeña una moneda y realmente la dio y cuando da esa moneda ha dado más que todo aquello que habían dado grandes cantidades me fascina esta parte tengo que decirlo y por ejemplo esta frase lo poco que tenemos si lo compartimos con amor no se acaba nunca sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad y como lo poco que tenemos ahora es tiempo vamos a compartirlo con Isaura bueno y que mensaje más especial para culminar este encuentro que hemos tenido tan enriquecedor y que bueno también que esto se queda colgado a través de la página de YouTube de Televida porque usted lo puede compartir usted nos está viendo quizás por la televisión o escuchando por la radio pero puede entrar al canal de YouTube y puede compartir este mensaje con todos sus amigos familiares con toda su parroquia bueno en esta última parte quisiéramos poder cerrar con una exhortación final de cada uno de ustedes para que nuestro público para vivir este tiempo de cuaresma una pequeña reflexión final bueno y me voy a quedar con la introducción del mensaje del Papa Francisco como mensaje final ayuno oración y limosno vista del punto de vista del sacrificio conversación con Dios y la caridad yo me voy a quedar con la el título la cuaresma para renovar la fe la esperanza y la caridad procuremos renovarla procuramos vivir la plenitud te invito a vivir esta cuaresma 2021 no como una cuaresma más sino realmente como un encuentro con el Señor y que se manifiesta a través de estos acontecimientos que estamos viviendo pues yo voy a complementar con lo del testimonio que salió también mucho testimoniar la fe testimoniar la esperanza testimoniar la caridad pero con palabras concretas con gestos concretos con disposición de amar de orar de servir bueno muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por reflexionar junto a nosotros este mensaje del Santo Padre a ti te invitamos a que te quedes conectado con tus medios católicos Televida Canal de la Familia quédate con Radio BCVD FM disfrutando en este tiempo de cuaresma una programación que se ha diseñado para que tú puedas vivir paso a paso todo este tiempo en que estaremos contigo con una programación especial gracias por estar con nosotros esta noche hasta una próxima ocasión estaremos contigo compartiendo a través de Televida el canal católico de la familia de la familia de la familia de la familia Gracias por ver el video.